Esta es una producción de Grupo Fórmula. Información del espectáculo luego de que el pasado doce de febrero fue dado de alta del hospital University of Florida Health Shands, donde estuvo ocho meses por complicaciones derivadas del COVID y un doble trasplante de pulmón. Toño Mauri, pues ya reapareció ante los medios de comunicación en una videoconferencia a través de Zoom. Ahí el actor de cincuenta y seis años afirmó que está recuperándose en una casa que su familia rentó en en Kennansville, allá en Florida, donde por el próximo mes llevará a cabo sus terapias físicas, confiando que podrá subir los dieciséis kilos que perdió durante este difícil tiempo. Es Toño Mauri en en videoconferencia. Estamos a seis, siete horas de mañana, pero toda mi terapia física la voy a pasar aquí, es un mes. Los doctores me tienen que ver varias veces más. Esto sigue caminando. Llevo nueve semanas en el trasplante y tenemos que esperar más tiempo para que todo siga su paso. Es la etapa donde estoy ahorita. Es como cuando un niño aprende a caminar. Es empezar de cero. Cuando das un paso, sientes que una gran alegría. Hoy ya estoy en una caminadora, en una bicicleta, cuando antes no podía dar un solo paso. Entonces todo motiva la familia, el tú puedes, adelante, bravo, qué bien. Todo eso te aumenta la fuerza. Yo entré pesando mi peso normal, que eran, no sé, sesenta y cuatro kilos, a lo que yo pesaba. Hoy peso cuarenta y ocho y medio, treinta y nueve kilos. Pero durante este proceso estoy viendo como poco a poco con la comida, el ejercicio, el peso va para arriba. Bueno, con la imagen de la Virgen de Guadalupe al lado, Toño Mauri también compartió cuáles son sus planes, entre ellos la creación de una serie documental que muestre todo lo que vivió, proyectos católicos bajo la casa productora de su hijo, Antonio Mauri, y el rodaje de una serie llamada Mariachis. Así la cosa. Poder crear quizá una serie que se que se trate de este, de estos casos y de otros más. Que la gente lo vea como una serie normal, de las que estamos acostumbrados a ver, pero con la diferencia de que el tema principal es este. Y sí quiero hacer un documental, sí quiero hacer un testimonial, un testimonio con las imágenes que yo tengo para llevar a la a la gente desde el principio hasta hoy. Lo que me gustaría hacer es, Toño, mi hijo, tiene una productora de contenidos, de entertainment, que es esta, tipo, y quiero con él crear contenidos católicos, quiero crear contenidos positivos a la sociedad que sirvan de información, de ayuda. Tengo en puerta una serie que empezamos a grabar en mayo, que se llama Mariachis. Estoy alrededor de un mariachi, que este, que ya estamos listos para arrancar. Esta serie tiene como común buscar la unión familiar. Bueno, pues ahí está Toño Mauri convirtiendo la crisis en oportunidad y agradeciendo también a las personas que consiguieron en dos semanas al donador de sus pulmones, aclarando que no fue un tema de influencias, pues en Estados Unidos eso no funciona, ni tampoco sabían quién era él. Entré a un, a una lista que había para esperar esta donación y estando en el hospital más o menos dos semanas surgió la oportunidad, porque por mi gravedad obviamente yo tomé espacios que me dieron para poder estar en una etapa de su, de supervivencia. Yo llego aquí por, por mi seguro, por mi seguro que todas las familias deben de tener, porque, eh, o sea, no, no es un tema de, de, de que yo lo puedo cubrir, porque, eh, eh, conozco a fulano, eso no, eso es, aquí, en Estados Unidos, eso no funciona de esa manera. Esto, ahorita el doctor les va a comentar cómo funciona, pero, pero yo no llegué aquí con ninguna recomendación, ni con ninguna carta, simplemente me quedé como un paciente más. Y te vuelvo a repetir, es importante, porque siempre hemos tenido un seguro, como cualquier persona. Bien, pues Toño Mauri también externó su interés por crear, por crear una fundación que ayude a personas contagiadas de coronavirus, en esta conferencia de prensa virtual, Toño, pues también estuvo acompañado de Andrés Peláez, el doctor que encabezó este doble trasplante de pulmón, y que me imagino también es un, pues un suceso, ¿no? Ver a una persona, ya ofrecer una conferencia de medios con un doble trasplante de pulmón, representa un logro también para la medicina, pues sumamente importante, pues ahí está Toño Mauri, de regreso, está bien, recuperándose, y con muchos proyectos, con muchos planes, y eso, pues como sea, es una buena noticia. Un abrazo a Toño Mauri y a toda su familia, y que la recuperación sea cada vez más pronto. Bueno. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.